¡Márcelo! ¡Márcelo! ¡Márcelos! ¡Márcelos, güey! origins ¡Márcelos, güey! ¡Márcelos! ¡Débiles! ¡Márcelos, netébiles! ¡Márcelos! ¡Buenestá! ¡Pucemos, Mépsie! ¡Márcelos, cuancha! ¡Gracias! Sigue, saba, sigue Saba ¡Sigue Saba, se va Ricardo, cae hasta atrás! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sin miedo! ¡Vamos Ricardo! ¡Parado, Julio! ¡Ya está el Sebas! ¡Exilente! ¡Solo! ¡Llévatelo! ¡Dígale! ¡Ya! ¡Dóndeche! ¡Descante! ¡Búntale! 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 ¡Bájale! 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 ¡Búntale! ¡Bájale! 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 ¡ No te pares, sin miedo 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 No te pares, sin miedo